Empezamos ya el repaso internacional en Puerto Rico, donde hay casi mil casos de contagios, mientras la fundación de Ricky Martin sigue trabajando para que todos los médicos de la isla tengan el equipo necesario. En España la situación sigue siendo crítica y algunos artistas como el cantante Pablo Alborán o el actor Antonio Banderas financiaron la fabricación de unos respiradores en su ciudad natal de Málaga, en Andalucía. Ecuador también vive momentos de mucha tensión por el COVID-19, una situación que tiene muy preocupado al actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien busca donaciones para una fundación. Y en Estados Unidos conocimos el testimonio de Kerry Hart, marido de Pink, quien recordó los terribles dolores de pecho y pulmón que experimentó la famosa cantante. Nos ponemos ya en modo cuarentena y damos una vuelta por las casas de los artistas, comenzando con la ducha de Dana Paola y su impaciencia ante los caprichos que le produce la cuarentena. No tengo paciencia. Aaron Díaz sigue ejercitándose desde Miami y hasta lanzó su propia plataforma de ejercicios para que todos podamos ponernos a tono durante la pandemia. Sin movernos de la ciudad del sol, Julian Hill aprovecha la cuarentena para buscar gente talentosa para un nuevo proyecto. Ando buscando gente que sea buena en la comedia. Los chicos de la banda MS subieron un divertido video jugando videojuegos entre sus integrantes y nuestra madrina, Lucerito, quien en estos días se muestra muy nostálgica en redes sociales, subiendo fotos y videos de cuando era una niña, se dirigió a sus fans con estas palabras. La nostalgia y todo eso la podemos ir apaciguando, oyendo canciones, las que más nos gustan. Un mensaje donde parecía animar a descargar algunos de sus éxitos del pasado en esta cuarentena. Por último, hablamos de la tremenda polémica generada por Eugenio Dormez, que ayer pedía ayuda para un hospital de Tijuana en sus redes, y hoy fue duramente criticado por el productor Epic Menlo Ibarra, quien reiteró que las peticiones de Eugenio son fake news y producen pánico, aunque hay quien sí está de acuerdo con el comediante. Y si no vean las sentidas palabras del conductor Marco Antonio Regil sobre este delicado tema. Así tal cual como está describiendo Eugenio las cosas, así es como está sucediendo. Es una emergencia, escuché de viva voz de algunos médicos que dicen eso es como una zona de guerra. Fuertes los mensajes, pero también muy alentadores acá, Lucho. Sí, pero no nos causa ninguna sorpresa de quien es uno de los principales propagandistas y defensores de la política de Andrés Manuel López Obrador, el afamado productor Epic Menlo Ibarra, hubiera hecho este ataque a todas las denuncias que está haciendo el actor Eugenio Derbez a través de su cuenta de Twitter y está diciendo que produce pánico, así tal cual como lo está describiendo Epic Menlo Ibarra. Eugenio Derbez produce pánico al difundir fake news. También sigue agregando el productor Epic Menlo Ibarra que con cordura, serenidad, patriotismo, solidaridad, apego estricto a la verdad, así hemos de actuar. En este momento, quien difunde fake news, sabotea la lucha que unidos debemos librar para salvarnos de esta pandemia. Obviamente está hablando claramente de cómo él está dándole el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, sea cierto o sea falso, está siendo bastante vertical en cuanto a este apoyo. Epic Menlo siempre ha dicho lo que opina, en esta ocasión no estoy de acuerdo con él. Juan Manuel Cortés, ¿qué opinas tú acerca de todo esto de lo que está pasando? No. Mira, Jorgito, yo admiro mucho a Eugenio Derbez porque él nos demuestra el verdadero significado de ser una persona influyente, una persona que toma su teléfono, graba un mensaje denunciando que los médicos y los enfermeros de este hospital en Baja California se están muriendo porque no tienen cómo protegerse, no tienen mascarillas, no tienen lentes especiales, no tienen overoles, no tienen nada cómo protegerse de los enfermos a los que se supone que van a curar y se arma una revolución. Y sí, el fin de semana le decían a Eugenio Derbez mentiroso, que había hecho puros fake news. ¿Y qué pasó? Pues que le dan la razón. Y precisamente el gobernador de Baja California, el estado donde se encuentra Tijuana, Jaime Bonilla, ayer salió a decir que es verdad lo que dice Eugenio Derbez, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no depende del estado sino del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se descuidó y que se ha descuidado y ha hecho que mucha gente se contagie. Y no es el único lugar, en Coahuila, 36 médicos infectados, en el estado de México, en un solo hospital, 20 médicos infectados, 3 muertos, en fin, está pasando en todas partes. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.